¡Hey! ¿Qué pasa cuerdos y cuerdas? Aquí Alba habla en Minecraft y he estado un timpecillo sin grabar, editar y subir vídeos porque he estado preparando una cosa que no puedo decir, así que no voy a decirla, obviamente, y no voy a decir nada respecto a ella porque no quiero dar pista ni nada. Pero bueno, la cosa es que ya estamos otra vez aquí y que estamos listos para empezar a jugar otra vez, así que pues hoy vamos a jugar a Control Point o algo así, que es bastante divertido y también pues os quiero felicitar el año nuevo y bueno pues a ver qué tal nos va este año, en 2015 yo creo que me ha ido bastante bien, así que vamos a ver qué nos trae este 2016, así que feliz año nuevo a todos, un poquito atrasado pero mejor tarde que nunca, que yo siempre llego tarde a todo, ¿por qué? Pero bueno, nos vemos ahora cuando empiece el juego. Vale, ya estamos aquí empezando, estamos en el equipo verde, sí, cómo no, y vamos a cogernos un kit, tenemos tres kits bloqueados, estos mismos los tenemos, el Iron Golem por ejemplo es el que voy a coger yo, que es armadura en tela de hierro, 24 bloques para construir, una espada de madera y la araña pues te da velocidad 2 y zombie, yo creo que el Iron Golem va bien. Así que el mini juego consiste en conseguir que los diferentes checkpoints o cosas de estas se convierta de tu color, vale, entonces veis, va saliendo verde y entonces a la derecha se van ganando puntos, como veis ahora mismo tenemos 15 puntos por segundo, que la verdad que yo creo que está bastante bien. Así que vamos a... y hay que intentar que no lo quiten porque los del otro equipo pueden quitarte el checkpoint este raro, ¿vale? Entonces estamos aquí con los amarillos. Uy, uy, uy. Y este era armadura de oro. Le mato, no, le mato, no. Bien. Hay que comer. Vienen. Era obvio que me iban a matar, era obvio. Con la poca vida que tenía, lo más normal era que me matasen. Por ahora, el equipo verde es el que mejor va. Estamos ganando 30 puntos por segundo. Y tenemos que conseguir 3000 para ganar. Ganar. Tú no, fuera. Vale, aquí como veis es mucho de morir, matar, morir, matar, pero la cosa es intentar tener el máximo checkpoint o torres posibles. Ahí pone que esto se llama Tower Defender, pero en la brújula, cuando fui a elegir el minijuego... Ah, no, que este es verde. Ponía que se llamaba... Con... Checkpoint Control o algo así. Venga, rápido, rápido, rápido. Ah, ¿por qué tarda tanto en quitarse? Ahora que somos dos va más rápido. Vamos a comer. Eh, a ver. Tengo muy poca vida. Era obvio que iba a morir. Vale, ya hemos ganado. Como veis, si gana muy fácilmente este juego así que... Mola. Mola porque es fácil de ganar. Todo lo que sea fácil, me gusta. Vale, este es el segundo intento. Y es para comprobar si es que el minijuego me resulta fácil a mí, o es que es fácil, o es que el otro fue suerte. Yo creo que esta partida va a salir bien. Así que a ver, vamos a coger el Kitairon Golem, que nos ha ido bien. Y, ey, nos preparamos. Esta vez tiene el equipo azul porque esta vez solo hay dos equipos. Rojo y azul. Así que, bueno, pues este mapa no lo conozco. Parece que no es en círculos. Ah, y parece que son el... Las torres están en las esquinas. No, no, no. Tenía que llegar. Yo creo que lo puedo matar. No, le han matado. ¡Hala, hala! Pero pedazo salto tienes, chaval. A ver si te cares. A ver, necesitamos 2500 puntos. ¡Ey! ¿Te han matado o no? Esta aquí detrás. Mientras él hace sus tonterías, nosotros regeneramos vidas, que de hecho nos viene genial. Uf, gracias. ¡No! Está aquí arriba. ¡Hala! No, pues nada, pues... A ver, vamos a venir... ¡Ah, qué asco hierbajos! Vamos a venir aquí. ¿Qué? ¿Por qué esto no lo tenemos? Tenemos aquí un poco, pero... Bueno, fácil que terminarlo de tener. Ya está, ya tenemos aquí regenerando. Y este, pues... Si no hay nadie rojo, pues se aguantan y se los robamos. A ver, nadie viene. Pues mejor. Venga, se empieza a hacer azul. ¡Ey! Ah, vale, es azul, es azul. No hay problema. Vale, vale. Vamos remontando, vamos remontando. Poco a poco, pero ya vamos... No, no vamos remontando, no. Alba, no te engañes. Va mal, va mal la cosa esta vez. A ver, comemos. Hay que intentar quitar estos de aquí. Vale. A ver, a ver. Que no venga ningún rojo ahora a fastidiarnos. A ver, estamos remontando. Ahora sí que estamos remontando. Perfecto. ¡Tú mueres! Ahí va. ¡No! A ver, creo que me voy a coger ahora otro kit si muero. Más que nada por probar otras cosas. Vale, yo me voy de aquí. A ver, vamos a ir a luchar. ¡Hala, hala, hala! A ver. Voy a regenerar vida, pero aquí. Aquí, quitándole esto a los rojitos. Y mira, con la tontería llevamos más encima suya. Pero a ver, tampoco que se me suba mucho la cabeza porque estamos muy pegados. A ver, a ver, a ver. Eso sí. Rompe, rompe, rompe. Antes de que vengan. ¿Es azul? Es azul. Ya tenemos aquí 20 puntos por segundo. Ya está, hemos ganado. Hemos ganado. Este minijuego se complica a veces la cosa, pero yo creo que es fácil. Así que no está mal este minijuego. Y bueno, chicos, este ha sido el minijuego de Tower Defender o Control Checkpoint porque según la brújula aquí pone Control Point. Bueno, es lo mismo que el minijuego de Tower Defender, según la brújula aquí. Y bueno, pues desearos que feliz año nuevo. Aunque ya está un poco pasadito, pero da igual. Nunca tarda para decirlo. Y espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Y bueno, si queréis contactar conmigo, mi correo electrónico albamr751yt.com. Skype albamr751yt.com. Twitter albamr751yt.com. Podéis decirme lo que queráis por cualquier parte que yo os contesto sin problema. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!